Mínimo una casa para mi mierda, y para el toque de este mutante que está a 55 minutos. Hay que ser responsable, nada de ser responsable de nada, ¿no? En Bogotá cogieron muchos temados, los judicializaron en una semana. 70 muertos, y a los policías los felicitan. En Bogotá cogieron muchos temados, cuando llegaron los temers enfrentados a la guerra, La muerte es un gobierno, la muerte es otra guerra Esos pasados verdes, por ganar el camino Hable todas tus manos, без veronas, terceras No Tianة amén Vamos que nos ha ganado unてsaño, vamos que הוא pimiento sincere, vamos que nos ha ganado un sereno ¡Volvara esta milla! ¡Dame por las dos manos! ¡Espero, nace este año! ¡Volvara esta milla! 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 ¡Volvara esta mill ¡Suscríbete al canal! 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 Esa no va para ti mi amor Bueno, para los vecinos No estoy con el sitio de grabadores De KKK